Ya no puedo, baby, lo acabo lo que empecé Ahora se me quiere escapar, el momento se me va Y no sé si va a volver Con todo lo que se falta, no hay tiempo suficiente Pero pienso y se me escapa el amor de mi suerte Ya no, ya no Dime, ya no hay tiempo, para eso Olvídate de ese cuento, pa'lante, suñete Que hoy tengo un punto, no llego Porque yo me lo dejo Con todo lo que se falta, no hay tiempo suficiente Pero pienso y se me escapa el amor de mi suerte Ya no, ya no Como lo que se falta, no hay tiempo suficiente Si lo que se hace me escapa el amor de mi suerte Pasan las horas, pasan las horas, pasan las horas Si se me está para ahora, me siento Chano, chano Pasaba la semana sin la enfermedad Me será lo que me echa el mundo Yo no voy a moverme Chano, chano Pasaba la semana sin la enfermedad Me arruinó, me arruinó Por fin yo entendí Que los hijos se me arruinó Te arruinó por mí para tu nacer Si se me está para ahora, me siento Te arruinó por mí para tu nacer Te arruinó por mí para tu nacer Que lo que hace, me estoy viviendo Porque yo me lo dejo Hoy vengo con todo lo llevo Porque yo me lo dejo Hoy vengo con todo lo llevo Con todo lo llevo En el topsículo 9 Cuando te ab��en Gracias por ver el video.